Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy Jotago Abrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer vídeo reacciones a los momentos más importantes de la feria. Está empezando ahora mismo la conferencia de Sony de la Tokyo Game Show 2017 con un rap, como últimamente están haciendo desde Japón, que hacen vídeos, pues hacen raps y meten juegos. Y claro, como yo no entiendo japonés, quitando cinco palabras, pues no sé lo que están diciendo. En principio dirán cosas de cada juego. Pero nada, básicamente pues eso, vamos a ver la conferencia en directo, como siempre que puedo procuro hacer. Y a ver, que con momentazos nos dejan, espero que haya alguna gran sorpresa. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ello. Ojo, porque acabamos de ver el trailer de Desiria Final Fantasy NT y yo estaré esperando a ver si confirman ya a Noctis. Confirmado. Y justo ahora empieza un nuevo trailer de Saus of the Colossus. Ojo, Final Fantasy IX. A ver, se ve mejor. Pero no parece un primer, parece un remaster. Con las secuencias de G.I. no es fácil decirlo. Un remaster de Final Fantasy IX. Otra cosa. Prestigeon IV, bla 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 bla. ¿Qué tiempos, eh? Bueno, Final Fantasy IX. Para las stores, sí. Pues será alguna edición... Por cierto, veo que vienen con... 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 Fondos de... De pantalla. Y me imagino que será alguna edición con trofeos y tal. Como la última que hicieron del 7. Seguimos. A mi space. Space. Vale, vemos... Las PlayStation VR, que están a nada de cumplir un año. Y el Flight. PlayStation VR Walls, Inmersión. Rigs. Juego que han regalado este mes en el plus. Espectacular. Este juego, Broken Heart, no sé cómo se llamaba. Este de Diva, el Summer Lesson. Farpoint. Grandísimo. Rigs otra vez. El de los conciertos. Uno de tenis. Este... Pintaba chulo. PlayStation VR Walls. Este no lo sé. Este tampoco. Este tampoco. Summer Lesson. Farpoint. El Red Infinite. Rigs. The Playroom VR, perdón. Que sí, que me va mucho la VR. No sé si no hay nada nuevo. Dice para que más gente pruebe las gafas. Están anunciando el nuevo precio. Para el 14 de octubre, un día después de un año de ladramiento, al menos en Europa. No sé, en Japón. Y el pack con cámara y me imagino que juego. Y esto es una especie de... Un juego de rol chulo. Un tráiler. Este debe ser de Summer Lesson. Otro juego de BC. Un juego de Defensa de la Torre. Lo de Gran Turismo Sport. Es que podía haber sido espectacular. Y es modo VR. Noctis pescando. Y nos quedamos sin... Bueno. Este que es de Super Massive Games. No me acuerdo cómo se llamaba. Este, Bravo Team. Que tiene una pinta muy guapa. Skyrim. Ace Combat 7. El juego este de... Algún tipo de juego de rol. Un juego rarísimo. Aunque todo se ve negro y se ve en líneas. The Walker. Que no sé qué juego es. Kill X. Los títulos están abajo a la derecha. Legion Commander. Bueno, pues un vídeo. Con el preciso VR. Bien. Pero no han denunciado. Ahora luego veamos qué es esto. Me imagino que es. De la VR. Un mundo en plan Jurassic World. Creo que este es el del CryEngine. Sí, es Arc Park. El mundo de Arc. Pero no VR. Y en plan Jurassic World. Pero bueno. En fin. Jurassic Park. Arc Park. Que tiene buena pinta. Lo que pasa es que veamos qué precio van a poner. Tiene buena pinta simplemente por... Porque tiene que ser chulo mirar a todo alrededor y estar ahí. Pero lo que es jugablemente yo no sé qué tipo de juego va a ser. Ahí tenemos a los Velociraptores. Que ese no es un hombre real. Se llaman Deinonichus. Pero Jurassic Park puso de moda llamarlos Velociraptores. Militares. Ojo. 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 Que van a espiar. Pueden terminar siendo mejor de lo que parecía. Disparitos y todo. De qué manera va a ser jugable que tú seas algún tipo de comando contra un montón de dinosaurios. Porque se veían con armas de fuego. Acaba de verse una... Gang Grey. Este es otro juego. El del anterior no. Este es otro. Y esto es VR. Yo creo que no vale todo para hacer VR. Y este juego... No sé. No tiene... Es que es un juego de VR. En tercera persona... A ver... Se puede hacer bien. Ahí tenemos el ejemplo de Playstation VR... De Playstation VR... Perdón. De Playstation VR. El del rescate a los mini robots. Está chulo en tercera persona, pero... No sé qué tal será este. ¿Qué pasa? Nos vamos a Valencia. Que están las calles de luces. Esto ya pinta mejor. Se ve en una... Es... No. ¿Zono Occidentes VR? ¿Maleditos de Konami? ¡Madre mía! A ver... Zono Occidentes. Estoy viendo Zono Occidentes de Second Run. Pero se ha visto la cabina. ¡Ojo! ¡Ojo! Le hicisteis un VR con Zono Occidentes de Konami. ¿Veis? Cosas como estas sí, Konami. Metal Gear Survive. Metal Gear Solid 3... En máquina de Pachinko. Pero coño, me haces esto. Zono Occidentes VR. Y me tienes en el bolsillo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Con el hada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué sorpreso! Para VR. Es que ya me lo han dicho todo. ¡Maca arena! ¡Oh! ¡Anubis! ¡Madre mía, chavales! Para primavera 2018. ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Ojo! Por el leído hoy. Pero bueno. Este es el juego de... 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 De la... Play Link. O creo que se llamaba así. El formato. De juegos que se juegan a través del smartphone. Como el... Has sido tú. Muy en la línea de Until Dawn. En lo de las decisiones. Pero bueno. Podríamos también decir Heavy Rain o Fahrenheit. Visualmente es muy... Until Dawn. Que por lo visto. Este motor. Es el motor de... De... De guerrilla. Lo que sería... Lo que sería el... Lo que sería el décima engine. Hid o no llego. Pues bueno. Me parece ser una... El evento policial. En el que formamos parte. Hasta seis jugadores. Pueden jugar... Simultáneamente. Y las opciones de... De los jugadores. Que van a dar en la historia. Yo quería jugar en estos juegos. Pero se me ha muerto el móvil ahora. Vea. Seguimos. Vale. Está diciendo que volverán a los juegos. Los juegos. Y que van a soltar. No la información. Estoy viendo... El de la estrella del norte. Y de juegos que aparecerán primero en Playstation. Tira buena pinta. No se puede llegar. Muy buena pinta. Gráficamente. No se como es jugablemente. No se como es jugablemente. No se como es jugablemente. Hostia. Esta me ocurre ahora. No se como es jugable. Me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama? Jajaja. What? El va a armar este. Pero que... Aquí es Marmax. What the fuck? Ya. Decía que me han recordado mucho a Jojo's Mizarra's Adventures. No se si es el mismo... Mangaka. Dibujante. Porque entiendo que ambos han sido un manga antes que ser un anime. Pues ahora. Pues el nuevo juego. De estos. SEGA. Veamos. ¿Qué nos dice SEGA? Soldados. No se me ocurre que puede ser esto. De SEGA. Soldados. En plan... El Borre con FITU SOLDIER o algo así se llamaba. No se como. No se como. Se me ocurre que puede ser esto. Que vienen alienígenas, vale, este es el juego que hemos visto antes, al principio se ha visto, pues si imaginan, si esto es en plan, pues la ansiedad de olla que tienen siempre los japoneses, que vienen criaturas gigantes y feísimas a cargarse la tierra y la tienen que defender. En este caso son los pavorreños militares con esos cretos, hormigas gigantes, joder, no podría hacer otra cosa, tendría que ser una hormiga. Los pavorreños, a ver dónde está el megazón. Más de la defensa, forces, aero, rey, me turn to the battlefield. Mada mía, te cojo la araña de blue. Estoy con farpoint, te cojo la hormiga, me revienta. Siguiente. Este juego, exacto, me iba a decir, este juego tiene pinta de Atlus. Funny Long World. Atlus tiene cierta magia artística. Ojo. Qué chulo. Este tipo de juego es muy, muy, muy japonés. Cuando son tan así es complicado que si llegan unidades fuera de Japón, lleguen como para abastecer a todo el que las quiera, en caso de que esto interese a mucha gente. Pero vamos, a los que les mola el anime y tal, aparte es que es Atlus, también se van a meter en un megazón de ellos, hay que ver. El megazón tiene alguna pinta, eh. Por cierto, eso parecía la... París, la Torre Eiffel. Trece centímetros. Trece centímetros. Semi-interactive entertainment. Veamos. Quantum trim. Hombre, claro que sí, creamos un poquito de Detroit. Detroit, como dicen ellos. Este trailer es que es... Este trailer ya no hemos visto, che. Hostia, no hemos visto, ¿verdad? Sí. Hostia, qué gráficos, eh. Flipa. Bueno, el trailer en japonés, básicamente. Un pavo ese. El Jorobot de los huevos. Tiene cara de, por favor, pégame con la mano abierta. Entiendo que si está llorando, ella no es un adoroide. Lo que pasa es que estos robots tienen emociones, expresiones. Entonces, ya no sé hasta qué punto se puede llegar a llorar y tener lágrimas. Creo que ahí decía él, esta es mi historia o algo así, esta es nuestra historia. Que me recuerda muchísimo al discurso inicial de Final Fantasy X. Lo que es que es eso, yo espero que sea un reto de ustedes. Podcast, que hambre, ¿no? Anime total. ¿Qué un costo por aquí? Bueno... Raiden! Espérate, más pavos rangers Madre mía Estamos en el mundo pavos rangers, total Este no... Atención, cortamos por ahí, chicos Qué buena pinta este Shinji Hashimoto Yo es que sin cagos, la leche What the fuck No sé quién, director no sé quién Left Alive Dejamos vivir o algo así Ni idea qué es Y viene para el año que viene Ni idea, pero está Yohi Shinkawa Square Enix Es lo que tiene ese lindy, tío Oye Puedes trabajar en lo que tienes la gana Left Alive Oye, creía que esto eran unos diseños de... De un Call of Duty o algo así Yohi Shinkawa, eh Está un fire Le llamé hace un tiempo, le dice Oye tío, anda un logo para el canal Y me hizo esto Pero joder, no Creía que era porque yo le caía muy bien Resulta que ahora le hace trabajos a todo el mundo A mí, a Square Enix A ver, espera, esto debe ser el... ¿Cómo se llama este? ¿Nuestro Hunter World? Vamos a ver Sí, tiene que ser La ambientación y los pasos que hacen temblar lo todo Yohi Shinkawa Yohi Shinkawa Yohi Shinkawa Yohi Shinkawa Yohi Shinkawa Yohi Shinkawa Ahí está Capcom ¿Será el mismo trailer o será más nuevo? Parece nuevo No Igual menos no recuerdo Que nos presentaron en el escenario, sí Wow Me ha encantado el... Las expresiones de los personajes No esperaba que Monster Hunter Te contase una historia De esta manera Como... Cinemática, básicamente Me mola, a mí me molan los juegos así Monster Hunter World Curioso Cojones El señor del agua Wow, qué guapo ese reptil Espectacular Wow Qué rápido es La leche Ese es... Es una... Ese era Batman, tío Ese era del Valencia y no de fútbol Era blanco Normalmente habréis visto murciélagos negros, ¿no? Ese era blanco y todo Ahí es el... Ahí es el... Ahí es el... Ahí es el mismo En la humanidad Debo ser Lo es Vamos Los gatitos esos Las criaturas están chulas Tecnicamente están muy, muy, muy a la altura Bueno Bueno Este es ya lo que hace yo ¿En Peace Walker? Mi viejo amigo No me tiene sabor Hace mucho viento ahí Hace mucho viento ahí Hace mucho viento ahí Mi móvil dice cosas Pero no me las enseña Solo las dice Tú coge la pantalla y está roza Monster Hunter No No caerás a breva, ¿no? De Death Stranding No sé qué no Parece que van a hablar De Monster Hunter ahora Parece que van a hablar De Monster Hunter ahora